bienvenidos a todos a manualidades con adela en esta ocasión me siento muy contenta de estar aquí nuevamente ahora les voy a estar mostrando lo que es esta tienda donde venden lo que son muchas cosas para decoración para arreglos para cualquier evento que usted quiere y aquí al mismo tiempo también tienen esta área que está súper grande donde venden lo que son telas para hacer vestido o para cualquier proyecto que usted quiera aquí lo que necesita usted es tener suficiente tiempo porque quieres de estar viendo a la gran cantidad de telas y de todo tienen aquí este como pueden ver pues aquí hay de varios colores y también para diferente temporada está para lo que es de verano y la temporada de invierno y también tienen este algunas telas que ya están en rebaja en la parte de arriba o donde están los precios ahí les va a estar indicando si estas telas tienen rebaja en esa ocasión como por ejemplo está el precio regular anda costando entre 5 99 y 7 99 pero adicional tiene un 30 por ciento de descuento así es que lo puede obtener mucho menos del precio regular también tienen las áreas por colores como por ejemplo aquí están lo que son los colores sólidos que no tienen nada de figurita y nada de eso está morado gris verde negro café de todos los colores aquí aquí la verdad que necesita uno suficiente tiempo como les digo porque hay infinidad de telas yo siempre que vengo vengo con suficiente tiempo y esto me pongo a ver este bueno cada cada este línea porque hay muchas líneas que hay diferente este estilo estilo de telas así es que como pueden ver aquí pues aquí están los que ya son este rayaditos con flores con figuritas y todo eso si usted hace muchos proyectos como por ejemplo si usted hace a lo que es trabaja con el foamy y en su área es un poco complicado hallar lo que es el foamy estampado use lo que es la tela queda muy bonito los vestidos este haciendo los de tela como por ejemplo este dice que cuesta el precio es 12 99 pero arriba como pueden ver dice que está en rebaja tiene un 40 por ciento de descuento así es que no le va a costar la yarda lo que sería 12 99 sino que va a tener básicamente casi un un 50 por ciento de descuento este en este caso dice que es el 40 bueno a mí me ha gustado este creo que de este voy a llevar me gustó mucho las florecitas está entre amarillito negro y como tipo azulito verdecito algo así aquí hay más como pueden ver algunos cambian este a veces las mismas florecitas pero los colores cambian aquí hay más todavía este la verdad que esta tienda es súper grande en la tienda que estoy y estoy de compra se llama joan anteriormente les he hablado y les he compartido este varias cosas que se comprará aquí está en mi tienda preferida miren este me ha súper encantado tiene estas flores súper grandes se me hace que si hago una muñequita de foamy y el vestidito es así como como en florecitas se va a ver súper súper linda voy a llevar de este también me ha gustado estos que están aquí todo esto que estoy sacando este lo voy a llevar para que me den este la cantidad que yo quiero si usted quiere comprar nada más un pedazo y no comprar la yarda completa usted puede y cuando yo vengo a comprar aquí siempre compro por cora este se puede decir que es un pedazo nada más lo que compro no compro la yarda completa nada más compro dependiendo este que tantos vestiditos quiero sacar de ese pedazo no necesita usted comprar lo que sería la yarda completa puede usted comprar pues dependiendo la cantidad que usted quiere miren todos estos me han gustado lo estoy poniendo aquí porque estos van a ser los que me estaré llevando para casa también ellos tienen en las orillas van a ustedes a ver lo que son estos como que fueran libritos pero son pedazos de tela y es por la misma razón si usted quiere nada más un pedazo y no quiere comprar una yarda completa usted puede comprar de estos así que vienen por separado esos andan costando alrededor de 2 49 menos de 3 dólares pero hay ocasiones que ellos lo ponen en rebaja y los ponen en oferta todos lo saben tener en una temporada por 99 centavos ahorita están por 2 49 y como ustedes pueden ver el el rótulo a eso lo que les está indicando pero hay una temporada que los ponen por 99 y donde uno le conviene uno comprar este pues bastantito para que usted pueda tener de diferente color y también para diferentes opciones y bueno seguimos este explorando lo que son las áreas donde están las telas como le digo aquí hay infinidad de telas y todo está muy bonito siempre traten de comprar cuando ustedes vengan a esta tienda que esté en rebaja y no esté a precio regular o si llega a estar a precio regular siempre ustedes chequen los cupones de porcentaje que ellos tienen cada semana cada semana es muy diferente y os ponen cupones del 20 por ciento 30 40 o 50 hay veces que hasta el 60 por ciento ponen de descuento y eso usted lo puede aplicar cuando usted está comprando ese de las abejitas me gustó bastante en este caso no lo voy a comprar será para la siguiente ocasión este si me lo voy a llevar de ese color y bueno miren todas estas florecitas están muy muy bonitas son diseños bien preciosos como les digo si ustedes hacen sus muñequitas de porcelana de foamy traten de trabajar con la tela de verdad que si se las recomiendo yo trabajo mucho con la tela porque aquí es muy difícil conseguir para mí lo que sería la el foamy estampado entonces en esa ocasión mejor uso tela y lo que es la masa de porcelana o pasta flexible este pues como saben hay que hacerle una una preparación hay que coserla prepararla y todo entonces siempre trato mejor de buscar opciones diferentes para no tener que estar desperdiciando lo que sería mi masa o mi foamy así en algo que teniendo opciones de telas pues es mucho mejor miren ahí hay todavía más y todavía hay otra área donde tienen es lo que sería la tela para boda para vestidos de elegancia este hay una una sección exclusivamente para eso y también si usted quiere lo que sería comprar máquina aquí las puede usted conseguir y también las ponen en rebaja y usted puede también lo que sería aplicar cupones de porcentaje así es que en esta ocasión me ha dado mucho gusto de compartirles a la tienda donde yo vengo a comprar cuando me hace falta comprar algo la tienda se llama joams y espero pues usted la empiece a visitar si usted la tiene en su área pues le recomiendo que usted vaya allí aquí venden muchas cosas así es que espero les haya sido de su agrado me despido gracias a todos por visitar manualidades con adela adiós